El tema de hoy, en el nombre de nuestro Padre Celestial, el tema de hoy, como dije, la batalla provocado por Sansón. Amén. La batalla provocado por Sansón. Hoy vamos a estudiar ese tema en el nombre de nuestro Padre Celestial, pero vamos a leer el libro de jueces y rapidito en el capítulo, casi capítulo, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Uno, dos, versículos rápido. En el libro de jueces, capítulo 15. Vamos a leerlo ahí mismo, en el capítulo 15, verso 4, 5 y 6. Mi alma te alaba, Señor, así dice, en el nombre de Jesús. Primeramente, bendiciones a cada hermanos, hermanas internacionales, como siempre lo he saludado, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Colombia, de diferentes puntos de la geografía internacionales, que están viendo a cada uno de nosotros por las redes sociales, internet, y por canal de YouTube, y también por Facebook, en este momento en vivo y en directos. Así es que, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, yo los bendigo a cada uno de los que se están sintonizando en esta manera especial, en esta noche. También bendecimos a todos los hermanos nacionales de la comarca, de provincia de Localtoro, de Chiriquí, Beragua, Los Santos, Herrera, Colón, Panamá, Darien, y todos de las geografías internacionales, y cada corregimiento, cada distrito, cada sector, cada comunidad que le pertenece al Rey del Rey, en esta manera especial. Vamos a dar gracias, antes de eso, vamos a leer en el versículo que dije, en el nombre de nuestro Padre Celestial, dice así, jueces, capítulos 15, versos 4, 5 y 6, y fue Sansón, díganlo conmigo, y fue Sansón, casó, casó, con mucho cuidado, casó 300 zorras, y tomó tea, y juntó cola con cola, y puso uno tea, entre cada dos cola, después, descendiendo, la tea, soltó la zorra, en la siembra, díganlo conmigo, en el sembrado de los filiteos, ay, 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 en los sembrados de filiteos, y en pies, quemó, la mis mieses, amontonada en, en la villa de olivares, y dieron los filiteos, y dijeron los filiteos, ¿quién hizo estos?, y le contestaron, Sansón, el yerno del tinateo, porque le quitó su mujer, y le dio a su compañero, y vinieron los filiteos, y la quemaron, ella, y a su, y a su, a su, ¿quién?, al padre, al padre, al padre de la muchacha, oh, gloria a Dios, ¿saben lo que le quiero decir?, gloria a Dios, en esta manera especial, padres buenos, padres eternos, si el diablo no se atreve, buscarnos, si el diablo no se atreve, provocar la batalla, pero yo, en el nombre de Jesús, usted tiene que ponerse de pie, y decirle, diablos, si no te atreves, provocarnos, la batalla, pero yo te voy a provocar, voy a tener que cazar la zorra, 300 zorra, y amarrarlo, con rabo, con rabo, quiere decir, que la zorra, una tea, es como un cordón, lo sacaron, dice que Sansón agarró esa tea, amarró la zorra, rabo con rabo, ay, 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 y ¿saben lo que le quiero decir?, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, en esta manera especial, le voy a decir algo, dile al diablo esta noche, porque hay el diablo, hay momentos que el diablo no te levanta los problemas, hay momentos que el diablo, están calladitos, ¿sabes por qué?, porque tú no le estás provocándole la batalla, este hombre Sansón, sabía que los filisteos eran su enemigo, pero como filisteos estaban calladitos, y los filisteos no le provocaban al pueblo de Israel, la batalla, escuche estos, y él cazó a la zorra, y los amarró con tea, una cosa con cordón, pero seco, escuche estos, y los soltó en la miece, dígalo conmigo, en los cultivos de los filisteos, ¿saben lo que le quiero decir?, y este hombre, tremendo, tremendo, mientras que el diablo están quietos, el diablo no te provoca, oh gloria a Dios, ¿saben lo que le quiero decir?, hay gente que se siente conforme, cuando no tiene problemas, porque piensa que está bien con Dios, pero este hombre está haciendo algo, dice que amarró la zorra rabo con rabo, y amarró una tea en el rabo, y después lo encendió, lo prendió, y lo puso en el mies, de los cultivos de los filisteos, y se quemó todo, se quemó todo, díganlo conmigo, todo, a su nombre, y a su nombre, número uno, préndale lo cultivó al diablo, porque el diablo está cultivando mucho droga en este último tiempo, las mías están cosechando, el diablo está cosechando gente, y préndale la tea, para que el diablo se dé cuenta que tú no eres cualquier siervo, un siervo que le provoca la ira, y le provoca la batalla, y una cosa que quiero decir, mire lo que pasa, Filiteo pregunta, Filiteo pregunta, por eso traje este tema, y no sé por qué, pero hay un momento, hay iglesia, hay hermanos que están pasando en esta área, hay hermanos que están pasando tristeza, hay hermanos que pasan dolores, persecución espirituales, pero tú, que le estás dando problemas al diablo, dale la gloria a Dios, porque usted está bien con Dios, ahora le voy a decir algo, dice que los Filiteos se dió cuenta que, que Sansón había hecho esta cosa, prendió todos los mías, todos los cultivos de los Filiteos, se quemó, y sabe lo que vino, escucha esto, sabe lo que pasó, agarraron la hija de, la hija de, agarraron a la hija de Filiteo, y lo quemaron, y quemaron a su padre también, hermanos, hay momentos que tú tienes que llorar, hay momentos que llega el dolor en nuestro corazón, pero papá te está diciendo, ahí tengo un galardón por delante de ti, hay momentos que yo llega, hay momentos que yo tengo que llorar, mi amado sermán, ¿sabe por qué? me preocupo de las congregaciones de la iglesia, que cuando la iglesia no tiene problemas, porque no le provoca los problemas al diablo, pero cuando te está levantando los problemas, y dale la gracia a Dios, porque Dios está contigo, porque el que hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, y el que hace amigo con Dios, es enemigo del mundo, y el que hace amigo con Dios, lo venía con Israel, pero una cosa que había paz, entonces, Sansón provocando la ira a los filisteos, imagínate una cosa que me gusta, Número uno, Sansón se fue, y se escondió, en la cueva del desierto, díganos conmigo, del desierto, el problema de nosotros, que no queremos vivir en el desierto, nosotros queremos vivir siempre en bendición, queremos siempre vivir en las bendiciones, queremos siempre estar bien, pero Dios sabe lo que está diciendo, en este último tiempo, de que alguien quiera con valiente, la Biblia dice, que el reino de los cielos, le pertenece a gente violenta, yo no le estoy diciendo, que vaya a provocarle a tu vecino, la lucha no es contra la carne, ni sangre, sino contra aquellos principados, contra los gobernadores, contra el oeste de la tiniebla, con todos esos encuaces, demonios, hechiceros, y diabólicos, con ese si tenemos la lucha, la lucha no es con tu vecino, ni tu vecina, ¿sabe lo que le quiero decir ahora? Me doy cuenta, que este hombre Sansón, le prendió toda la riqueza a los filisteos, mira lo que dice el versículo 10, mira lo que dice el versículo 10, y los varones de Judá, le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? y ellos respondieron, aprender a Sansón, hemos subido, para hacerse, como él no la hizo, amén, verso 11, y vinieron, tres mil hombres de Judá, a la cueva de la peña, de Etán, y dieron a Sansón, no sabes tú que, los filisteos, dominan sobre nosotros, porque no ha hecho, esto, y él le respondió, yo le he, yo le he hecho, como ellos, no ha hecho, dicen que los filisteos, subieron a Judá, a buscar a Sansón, lo más impresionante de estos, en vez de después, pueblo de Judá, decirle, bueno ustedes búscalos, busca a Sansón, y haga lo que tú quieras, y ellos debían estar orando, por Sansón, sus jefes, ellos mismos, la gente de Judá, se reunieron, y son tres, trescientos mil, oh gloria a Dios, pero que tres mil, son tres mil, son tres mil, se reunieron, y se fueron, a la cueva de Herá, ellos si sabían, donde estaba, Sansón, escuche esto, cuando el diablo, está buscando, el pastor, el diablo, está buscando, ministro de Dios, el diablo, está buscando, profeta de Dios, y no lo encuentra, hay gente de la iglesia, se le presta, ayudarlo, y saben, que es lo que le quiero decir, este Judá, era uno de las partes, de Israel, y saben, lo que hicieron, se fueron, tres mil, aleluya, oh mi alma, te alaba Señor, se fueron, tres mil, a Etán, en la cueva, en el desierto, y ellos, le preguntan, a Sansón, por qué, por qué, usted no ha hecho esto, usted sabe, que él, usted sabe, que, usted sabe, que el filisteo, está sobre nosotros, por qué, usted no hace esto, hermano mío, el diablo, no está sobre nadie, el diablo, solamente, aparenta, escuchen esto, el diablo, solamente, aparenta, asunta al que se asunta, por gusto, el diablo, asunta a la persona, que se asunta, por gusto, el diablo, no asunta, el gente valiente, el diablo, no pudo asuntar, a Jesús, menos, sus siervos, y si no asuntó, a los apóstoles, menos, me va a asuntar, a su nombre, por eso, le quiero decir, algo hermanito, que están aquí, y los que no llegaron, y los que están viéndome, o las redes sociales, los que están en el trabajo, también, ¿sabes qué? Tres mil de Judá, se fueron allá, y reclamarle a Sansón, hay gente que se la pasa, reclamando a pastor, por qué hace culto, cada rato, por qué hay reayuno, cada rato, por qué ora, cada rato, y andas reclamando cosas, en vez de enfrentarse, a su enemigo, aleluya, mi alma te adora, Señor, oh gloria a Dios, en vez de poner frente, a tu enemigo, va detrás del pastor, va detrás de los ministros, aleluya, le presta servicio, al diablo, ahora bien, mire lo que pasó, Sansón dice, yo le hice eso, porque ellos también, no lo han hecho, es que hay gente valiente, en este último tiempo, todavía, hay gente profética, en este último tiempo, lo voy a hablar, proféticamente, dentro de estas congregaciones, que se están levantando, hay gente profecía, hay gente profética, que se levantará, en último tiempo, y pondrá, al diablo a temblar, en el nombre de Jesús, lo digo proféticamente, porque no hay, el diablo, que se va a parar, delante de ellos, porque tiene que levantar, un Sansón, para poner, a los filisteos, a descansar, wow, porque este, este no es relajo, este no es relajo, mi amado, los hermanos, escuchen, dice así, número dos, utilizan 300 zorras, Sanzón utiliza 300 zorras, Sanzón utiliza 300 zorras, hay pastor, pero el que es de zorra, y es de mucho, escuchen estos, cuánto, cuánto gente que no huele, a cerveza, cuánto gente que no huele, a cigarrillos, cuánto gente que no huele, a droga, pero la Biblia dice, que nosotros como pastores, tenemos que ir, recoger ese, ese, esa persona, que tiene olor, que nadie lo quiere, que nadie lo quiera tocar, que nadie quiere, nadie, nadie quiere saber de una zorra, nadie quiere saber, ese, ese animal del monte, Padre Dios de la gloria, en este mismo momento, les voy a decir algo, aquello que necesita, aquello que huele a cigarrillos, aquello que huele a, a cuaro, aquello que huele a, a droga, esa gente, Dios tiene que traerlo, para amarrarlo, para prenderle, al fuego, al diablo, ese, ese tiene que prenderle, fuego al diablo, tiene que quemarle la mía, el diablo, tiene que, por eso que, Sansón, representa, que zorra, es un animal, hediondo, aquel gente, cuanto está metido, en el mundo, buscando, 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 a donde descansar, pero Cristo, tiene la última palabra, para ese gente, ¿quién quiere tocar a una zorra? Nadie, pero solo hubo un hombre, y alba te adora Señor, hubo un hombre, que se llama Sansón, atrapó, 300 zorras, que hediondo, daba la mano, pero a él, no le importaba, lo que él quería, prenderle, la mía, la riqueza, y todo, las producciones, del fileteo, así mismo, hay gente del mundo, ese vendrá, en el nombre de Jesús, solo que le prenderá, fuego al diablo, eso es lo que provocará, la ira, al diablo, ¿tú crees que, tú crees que es fácil agarrar, mi alma te alaba Señor, escúchame esto, ¿tú crees que es fácil agarrar a la zorra, 300 zorras, en el mismo momento, ¿tú crees que es fácil agarrar a la zorra, alguien me puede decir, pastor, agarrar 300 zorras, en el mismo momento, ¿a dónde podemos agarrar, 300 zorras? Pero hay poder en el Señor, hay poder en Jehová, hay poder en Jesús, usted sabe lo que le quiero decir, gente que está metido, debajo del puente, gente todos los indigentes, ese, ese olor, hediondo a cuaro, hediondo a cigarrillos, ese, ese es lo que le estoy diciendo, esa sola persona, representaba en ese tiempo, tan son agarrar a esa persona, no, ay, 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 entonces en ese momento, ahora le quiero decir, mire lo que viene, mire lo que viene, así dice el Señor, mire lo que dice el Señor, rapidito, 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 mire lo que hace el versículo 15, mire lo que hace el versículo 15, dice así, ahí hay otra enseñanza aquí, y cuando Sansón hace estos, está en la cueva de Etán, en el desierto, llega a tremir, de Judá, amarrado, en otra cosa, en otra forma, llegó a Atalos, Sansón le dice a, a los, a su gente, átame maduro, lo que se pueda, átalo, hágalos, y entrégame a los filiteos, ¿sabe lo que le quiero decir? Hay pastores que están listos para sufrir por su pueblo, a su nombre, y ¿sabe lo que le quiero decir pueblo? Iglesia, entre más, usted ata a su pastor, es mejor que lo ate más duro, y entrégale al diablo, entrégase, así dijo Sansón, átame duro, átame como se puede, y llévame, y entrégame, el versículo 12, adelante, el versículo 12, lo ataron como se podía, dice que lo llevaron, oh, gloria a Dios, el versículo 12, y 13, y 14, dice que cuando le entregaron a los filiteos, díganos conmigo, el espíritu de Jehová, aleluya, díganos conmigo, sin miedos, el espíritu de Jehová, vino sobre él, el versículo 14, mire lo que dice, así que vino, gloria a Dios, dice que vino, el espíritu de Jehová, sobre él, ¿me están siguiendo? y que lo que tomó, es que Dios no te va a dar victoria, con una arma en la mano, vengan los que vengan, el diablo, pero Dios no me va a dar victoria, con arma, Dios me va a dar victoria, cuando estoy de rodilla, delante de él, Dios me va a dar victoria, cuando estoy orando, Dios me va a dar victoria, cuando estoy alabando, Dios me va a dar victoria, cuando estoy estudiando, Dios me va a dar victoria, cuando yo le estoy, sirviendo a él, escuche bien, dice que vino, el espíritu de Jehová, sobre, Sansón, y dice que se, las ataduras, lo rompió, como si fuera cualquier cosita, ay, 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 mi alma te adora, Señor, dice que se, él rompió las ataduras, y dice el versículo, dice que tomó ahí, alguien me diga que tomó ahí, oh, gloria a Dios, que tomó ahí, mi alma te alaba, Señor, aleluya, dice así, y hallando una quijade, de oso, así lo dice, quijade oso, allí lo dice, no sé si me están siguiendo, pero yo le voy a decir algo, alguien está diciéndome que sí, quijade qué, quijade moracho, o quijade un suto, la Biblia dice, y hallando una quijade asno, no viejo, sino asno, brequecito, aunque extendió la mano, y la tomó, y mató, con ella, mil, mató mil, con esa quijada, ¿sabe lo que le quiero decir? hay gente que quiere que, hay gente que quiere, quiere luchar, con armamentos, pero este hombre, que se llama Sansón, dice que cuando vive el espíritu de Jehová sobre él, se rompe la atadura que estaba atado, y toma, dice que extendió la mano, agarró una quijada, de asno, díganos conmigo, de burro, y si no de burro, de mula, si no es de mula, de caballo, los que se llaman, pero él tomó la quijada, y dice con eso, mató mil, pero, dice que la quijada, estaba fresca, hay gente, que le sirve a Dios, escuche esto, ¿sabe que se llama ardo? animal, animal, siervos, la palabra animal, se llama siervo, y del siervo, significa, algo tiene que quedar, de aquel siervo, que murió, está debajo de la tierra, pero lo que dijo, tómalo, y con ese, dale al diablo, y el diablo, tiene que respetarte, porque el siervo, te dejó, la quijada, del desano, en tu mano, con ese, va a llevarle, en la cabeza, al diablo, la quijada, de asno, dice que estaba fresca, ese quijada, que Jesús me dejó, este es el quijada, que Jesús me dejó, está fresco, está fresco, está fresco, con ese, le voy a darle, la cabeza, al diablo, y el diablo, me tiene que respetar, porque desde allá, hasta aquí, no me ha podido tumbar, en nombre de Jesús, le voy a provocarle, la batalla ahora, sabe lo que le quiero decir, hay gente, que le da miedo al diablo, sabe que, hay gente, que le da miedo, a través de tu propio sombra, hay gente, que se asusta, de su sombra, hay gente, que se asusta, por nada, esa gente, son cobardes, la biblia dice, que los cobardes, no entrarán, en el reino de los cielos, solo los valientes, y los valientes, son los que arrebajan, el reino de Dios, oh gloria a Dios, escuchen lo que le voy a decir ahora, Filisteo, no le estaba provocando, la ira a nadie, estaba bien, estaba seguro, de que Judá y Israel, estaba, estaba en la mano de ellos, por eso, que ellos estaban seguros, por eso, que hay gente, hay gente, que cuando el diablo, se da cuenta, que hay una iglesia, que está morimundo, está seguro, que esa iglesia, le pertenece a él, por eso, que no le provoca, el diablo, le provoca, a gente, que echa fuego, ¿tú sabías eso? por eso, que el pueblo de Israel, y Judá, estaba bajo el mando, de los Filisteos, y los Filisteos, estaban seguros, y estaban calladitos, pero le voy a decir algo, cuando, cuando Sansón, se levanta, provoca la batalla, a los Filisteos, entonces, ellos se avivan, ¿usted sabe que? cuando, cuando usted se levanta, a predicar, usted se levanta, a adorar, usted se levanta, a romper los yugos, usted se levanta, a orar, de rodillas, a predicar la palabra, a cantar, usted le está provocando, al diablo, Sansón, empieza a provocarle, al diablo, a los Filisteos, y con quijá, de aquel siervo, Porfirio, le va a dar a la cabeza, le va a dar a la cabeza, al diablo, y ese quijá, está fresca, Jesús me dejó, una quijá de atno, fresca, que es la palabra, de él, yo no sé, que siervo, está delante, de nosotros, pero la Biblia, dice, que el único, el único, que tiene la voluntad, el único, que tiene poder, que se llama, Jesús de Nazaret, a su nombre, número, número tres, y los Filisteos, no se dan cuenta, que nace un hombre, en Israel, para defender su pueblo, cuando yo nací, cuando los profetas nacen, el diablo, no se había dado cuenta, pero cuando le vienen, haciendo la fiesta, entonces, hay una guerra, sobrenatural, ¿usted sabía qué? Moisés, había nacido, el diablo, se dio cuenta, pero no sabía quién, era el que le iba a hacer, la cama a él, por eso, lo que le estoy diciendo, cuando usted nace, cuando usted nace, con propósito, el diablo, escuchó en el cielo, que tú naciste con propósito, pero no sabe quién, en realidad, que se va a levantar, por eso, que él no sabe, por eso, que Faraón, era un rey malo, pero que hizo, cuidó, a su propio enemigo, así, la Biblia dice, que cuando tú crees, tú amas a Dios, el diablo, ay, 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 entonces, la gente, que te criticaron, que te levantaron, contra ti, Dios, te puso, ahí, crecer junto con ellos, y ellos no saben, que tú, eres enemigo, mortal de él, y por eso, que el diablo, le coge odio, a los siervos de Dios, ¿saben por qué? Porque ellos, no te dan cuenta, como ellos, son de noche, son de nudo, el diablo, es de nudo, y el alma de noche, él no conoce, lo que es de la luz, guau, ¿saben por qué? Les voy a decir algo, Jesús cuando nació, ellos se imaginaban, que Jesús nació, porque si hubieran dado cuenta, que Jesús nació, hubieran matado, directamente a Jesús, pero como no sabía, murieron, con miles, miles de los niños, a su nombre, por eso, que el diablo, son de nudo, y él es de la apuridad, no sabe, cuando tú naces, con propósito, Sansón nació, con propósito, los filisteos, no sabían, ahora bien, Jesús nace, con propósito, mueren miles de niños, pero a él, no lo mataron, los infusitaron, lo presentaron, en tabernáculos, mi amado hermano, el diablo, estaba quieto, ¿saben por qué? porque estaba pensando, que él era el que gobernaba, en la, en la faz de la tierra, no había problemas, no había nada, pero cuando Jesús, se bautiza, fue levantado, para el desierto, 40 días, 40 noches, cuando sale de allá, el diablo, ya se dio cuenta, yo no sabía, el diablo, le está diciendo, en poca palabra, yo no sabía, que tú, era el que me ibas, en la guerra, ahora vamos a hacer un trato, cuando Jesús, viene saliendo, del desierto, de los 40 días, 40 noches, de ayuno, y él está esperando, acá afuera, y vamos a hacer un trato, vamos a hacer un trato, Jesús, vamos a hacer un trato, lo único, que quiero, que usted haga algo, yo sé, que usted tiene, una, un programocito, de salvar el mundo, pero yo quiero, que tú tienes, mucho hambre, me interesa de ti, yo estoy preocupado, por ti, porque tú tienes, mucho hambre, lo que yo quiero, que usted, usted convierta, la piedra en pan, y cómetelo, para que tenga fuerza, para que, para que salva a tu gente, usted sabe, lo que Dios le dijo, y usted sabe, que el diablo, que quería ir, solamente, que Jesús, le obedeciera, a él no le, no le importó, que si Jesús, tenía hambre, Jesús, Jesús estaba, ahí, pero no le importaba eso, solamente, él esperaba, que Jesús, le obedeciera, y agarrara la piedra, decía, conviértate en pan, y se lo comía, entonces, no era Dios, al que él le servía, sino al diablo, a su nombre, ahora bien, como él lo pudo, escuché, él sinvergüenza, el diablo es sinvergüenza, ¿sabe por qué? porque él no se da cuenta, lo que es él, él cómo anda, él anda de nudo, y él es también teólogo, el diablo es teólogo, vaya sabiendo, pueblo de Dios, el diablo, también son teólogos, ¿sabe por qué? porque mientras que nosotros, estudiamos la palabra, ya él conoce la palabra, no, hubiera alguien aquí, aplaudiera, para la gloria de Dios, pero como, como estoy yo solito, gloria a Dios, el ángel aplaude, para nosotros, pero le voy a decir algo, como él es teólogo, él es, él es dijo a Jesús, escrito, ay, ay, cuando como él es, como él es teólogo, él estudia mucho la Biblia, él le dijo a Jesús, el Cristo está, si eres hijo de Dios, convierta la piedra en tu pan, escucha esto, Sansón, cuando lucha con este filiteo, y lo mata, mire, mire lo que viene después, el versículo después, después vamos seguido, seguimos, con la quijada de Arno, mató un montón, y él lo cantó, usted sabe que, usted que nace con propósito, anda en los problemas, en la dificultad de donde canta, dice que Sansón empezó a cantar, cantaba, dice, con quijada de Arno, mató un montón, con quijada de Arno, mató un montón, con la quijada de un Arno, mataste a mil hombres, y acabando de hablar, arrojó de sus manos, la quijada y llamó, a qué lugar, la mamá leí, ahora bien, ahora bien, ¿sabe lo que le quiero decir? Después que mató a mil, después que mató a mil, él tenía sed, sed, clamó a Dios, le dijo Dios mío, después que haber luchado, y tú me apoyaste, ahora tú me vas a morir de sed, entonces en el cielo, dice que Jehová, abrió un pozo, ahí donde estaba, dígalo conmigo, había un pozo de agua, a donde usted clama, hay, hay pintal de agua, a donde usted ora, Dios te responde, inmediatos, inmediatos, a su nombre, seguimos rápido, ya estamos terminando, el verso 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo, tú, has dado, esta grande salvación, por manos de tu sierro, y moriré, moriré, yo ahora de sed, caeré en manos, de los incircuncitos, después que, Sansón está peleando, tiene la salvación en las manos, entonces le reclama a Dios, hay gente que clama, antes de tener, salvación en las manos, hay gente que quiere, bendición primero, antes de haber luchado, ahora si le voy a dar duro, hay gente que, hay gente que quiere, Señor, no ora por, no ora porque, está luchando con el diablo, si no le dice al Señor, Señor yo quiero que usted me bendiga, Señor yo quiero que usted me dé, todo lo que yo quiero, pero no me haga sufrir, Señor, que ese problema es muy pesado, para mí, ay Padre, yo lo voy a pasar, Señor, que yo soy tu siervo, yo sé que tú tienes que bendecirme, pero usted no, no se te pasó en la cabeza, que la Biblia dice, en San Mateo, capítulo 6, 33, dice, primero el reino de Dios, y su justicia, y lo demás viene, por añadidura, ese no se te pasó en la mente, sino que, que está diciendo, Padre, pásame esa añadidura, primero, y lo que yo tengo que, lo que es el reino de Dios, y la justicia, déjelo ahí atrás, porque lo que yo quiero es, primero, añadidura, hay gente sin vergüenza, que pide primero, las bendiciones, a su nombre, pero Sansón, después de tener la salvación, la mano, le dijo a Dios, después de darlo la salvación, usted, me va a dejar morir, que caiga en la mano, de los circuncisos, aleluya, por eso que no me gusta estos, no me gusta, mi amado hermano, ¿sabe por qué no me gusta? yo le he caído mal a la gente, a la gente que anda en carne, cuando yo estoy predicando, yo siento que cuando Dios empieza a moverse, la gente que anda en carne, no le gusta que le diga la verdad, ¿sabe por qué? porque se porta como, como el pueblo de Judá, se rebela contra su, su, su príncipe, ¿por qué? porque Dios había dado, a Sansón a ellos, para defender a ellos, pero todavía, cuando Sansón, le prende la mía, a los filisteros, y los filisteros, le empieza a buscar a Sansón, y ellos nos ayudan a buscar a Sansón, Dios mío, a su ojo, hay gente que está hablando, hay gente que ora, sí, pero, pero cuando vienen los problemas, empieza a atacar, en vez de atacar al diablo, está atacando a su pastor, número cuatro, el pueblo judío, escuché esto, número cuatro, el pueblo judío, se rebela contra Sansón, tú sabes lo que le dijo, tú sabes lo que le dijo, tú sabes lo que le dijo el pueblo de Judá a Sansón, cuando está ahí a él, en la cueva de Estanca, le dice así, los vamos a entregarlos a Firiteo, para evitar los problemas, Dios mío, eso es lo que hizo, hizo Judas, Judas le dijo, a los filisteros, lo que vamos a hacer es una cosa, si usted me da treinta piezas, es sinvergüenza, hay gente que se conforma, con poquitas platas, y si no es plata, regala o entrega a su pastor, si señor, así es, Judas entregó por treinta piezas, para evitar que a él no lo mate también, pero él murió cruelmente entonces, porque estaban buscando al maestro, querían matar a Jesús, y a los apóstoles estaban corriendo riesgos también, él quiso evitar que a él no lo mataran, entregó a sus maestros, número uno, entregó a su maestro, número dos, pero no entendieron que Jehová, te da la victoria, cuando hay gente que te quítica, ellos no entienden, lo que es carnales, no entienden lo que es tan sobrenatural, aleluya, por eso, por eso Jesús dijo, por eso Jesús dijo, esta palabra a los filisteros, a los palestros, le dijo, tiene ojo, pero no ve, tiene oído, pero no oye, porque todas las palabras estaban escondidas, de aquellas personas que andaban tarde, oh gloria a Dios, quiero terminar por aquí, viene, viene, número cinco, Sansón, Sansón usa una cosa muy importante, por eso, yo tengo, yo tengo, yo tengo una fe, de usar la quija, de un siervo, la quija fresca, de un siervo, y ese siervo, que se llama, Jesús, porque Él dijo, yo soy, yo no vino, para que me sirva a mí, sino que yo vine, para servir, ¿entendieron? yo vine, para que me sirva, o no, si Él no dijo eso, Dios Jesús dijo, yo vine, para servir, no para que me sirva, ahora bien, por eso, que tomé, la quija fresca, de Él, para golpear, a mi enemigo, el último, después de la batalla, viene la sed, la sed, viene después de la batalla, el hambre, viene después de la guerra, por eso, es que Sansón, sabía, quien él, que estaba con él, se llama Jehová, Dios, de los ejércitos, por eso, que cuando, no, ya no te hablaba, Señor, ¿sabe qué? cuando yo estoy viendo, a alguien, una persona, volar, sobrenaturalmente, cuando hay una unción, sobrenatural, yo me doy cuenta, que el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, empieza a volar, porque cuando yo, escucho ese, vuelos, hay una guerra, sobrenatural, y Sansón, sabía, que había, Dios, de los ejércitos, que estaba con él, que podía darle, victoria a él, a su nombre, que podía darle, victoria a él, él no tenía, número uno, no tenía temor, número dos, estaba bajo la cobertura, de la gloria de Dios, número tres, él, pidieron, él prendió, la riqueza, de los filisteos, número cuatro, él, se entregó, a sí mismo, a los filisteos, para matar, a esa gente, hay gente, dice, pastor, una vez yo me fui, en la comarca, el año antes pasado, nosotros fuimos, para la comarca, estábamos ayunando, ochenta, noventa y seis horas, noventa y seis horas, teníamos ayuno, hay un, hay un hermano cristiano, me dice, pastor, yo creo que yo ayuno, cuatro días, me voy a morir, porque yo no quiero morir, y si no, y si no quiere morir, va a tener que morir un día, a su nombre, si usted le tenga la muerte, es porque usted todavía no sabe, lo que se llama arrepentimientos, tú lo conoces, lo que se llama convertir, cuando Pablo se convierte, Pablo dice, ahora, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, por eso no le tengo miedo, a la muerte, la muerte no es nada, para mí, sino vivir en Cristo, es un galardón, para mí, a su nombre, número uno, provócale la batalla, al diablo, número dos, si él no te hace caso, préndale la riqueza, de él, préndale, pero utilice trescientos solas, trescientos, haga trescientos solas, empieza, marra, ravo con ravo, y vea, con la, 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 gloria a Dios, mi alma, le alaba al Señor, Dios, con la, con la, con la, así es que, mi amados hermanos, para usted, para usted, para usted, para usted, tener bendiciones, escuche esto, escuche esto, escuche esto, Jacob, Jacob para ser bendecido, para tener nombre Israel, no le ponieron, no le pusieron nombre Israel primero, yo no sé si no me están entendiendo, Jacob para recibir nombre Israel, no le pusieron nombre primero Israel, sino que, él tuvo que luchar, toda la noche, toda la noche, él tuvo que luchar, con la, el de Jehová, hasta que se estaba rayando, en la alba, y él, el ángel, suéltame, pero el ángel, no tenía fuerza, no, el ángel, quería que, quería que él, lograra, los propósitos, en que él estaba luchando, el ángel, no podía agarrarlo, no podía pegarlo, tú, tú, ahí, pero el ángel, sabía, que él necesitaba algo, necesitaba, pero al final, él quería saber, si en realidad, Jacob, quería esa bendición, él, luchó, con el ángel, hasta el final, es, Jacob le dijo, si tú no me bendices, tú no te vas, si me luchas, ay, 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 sigo luchando, hasta la tarde, ni tengo que luchar contigo, hay gente, ayuna dos horas, y ella dice, señor, yo quiero mi bendición, dos horas, yo no sé a dónde encontraron ese ayuno, en la Biblia, yo no he encontrado, ni un ayuno, de dos horas, hay gente, que ayuna medio día, pero tomando agua, como loco, yo no sé a dónde encontraron ese ayuno, mi alma, te alaba al Señor, pero le está reclamando, a Dios una bendición, ay, 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 hay tres noches, sin comer, sin beber, yo me fui a una congregación, no lo quiero criticarlo, pero es verdad, y yo le digo al pastor, pastor, ¿cómo usted da ayuno? no, no comemos a la mañana, a las diez de la mañana comemos dos platos, a las diez de la mañana comemos dos platos, entonces quiere decir que no ayunamos, porque comíamos, no, gloria a Dios, bueno, cada uno, cada uno tiene sus normas, pero yo le voy a decir algo, tú quieres bendiciones de Dios, luche como Jacob, luche como Jacob, y después viene, viene lo que ustedes quieren, a sus nombres, a sus nombres, primero, luches, primero pelea, primero, haga lo que Dios te está diciendo, San Mateo 5, no se dice, así como, te van a perseguir, van a buscar calumnias, injurias contra ustedes, pero, pero, manténgase firme, porque vuestro galardón, vienes, no estás, sino que vienes, porque así persiguieron, a los profetas, antes de vosotros, a su nombre, así es que nosotros, tenemos que tener en cuenta, que nuestros profetas, que los persiguieron, anteriormente, ellos tuvieron victoria, y nosotros también, en Cristo Jesús, somos más que vencedores, y tenemos, victoria y poder, de Jesucristo, en nuestras manos, aleluya, vamos a pedir oraciones, a la sierra donde se fue, allá, vamos a pedir oraciones, para que, gloria a Dios, así es que, el que quiere ser, ganador, pelea, el que quiere tener victoria, pelea, el que quiere, divertirse, en la gracia de Dios, tiene que saber, cómo hacerlos, bendiciones, listo, y el que quiere ser, 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 Amén. Amén. Amén.